Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más Nosotros vamos a ver la paradoria y honra del Señor Jesucristo Darle las gracias a nuestro Pastor y a mi Presidenta de las Damas Porque no está, esto es un privilegio, no una oportunidad Nosotros le vamos a, el Salmo 91 se lo vamos a traer en un coro Y también dramatizado, el Señor le bendiga Tienes, evidentemente un mensaje, listo que mismo No me voy a hacer nada Ahí, 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 ahí En un miamita bajo el abril de la uncommonidad morará a la sombra de los mitosientes Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste de su Dios. Con sus plumas recubrirá y no más alas estará segura. Que estuvo y abarca es su verdad, no temerás ante el rollo suyo, la heza que fue de ti, ni festinencia que han demostrado, no tardarán que en vez de los días de su vida. Pararán a tu lado mil y diez mil a tu dientra, más a ti no llegará. Ciertamente los besos mirarás y verás las recompensas de los espíritus. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. Dios, tu vida no me vendrá mal, mi plaga tocará tu morada. Y la luz también mandará cerca de ti, para que recuar en todos tus caminos. Y en tus manos te llevarán, para que tu pie no te quise. Sobre el león y el ángel, pisarás. Y abajo al cachorro del león y al dragón. Por cuanto el mío ha puesto su amor, yo también lo pondré. Le lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocarás. Y yo le respondré. Tú le estaré llorando. ¡Gracias! 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 El nombre de Dios La unción de Dios en estar en este lugar ¡Gracias! El Poder del Espíritu Santo está en este lugar La santidad de Dios está en este lugar Adore a su Dios más amaginad aimad Adore a su Dios Stripe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!